¿Qué es la voluntad de Fede? ¿Qué es la voluntad de Fede? Y en diciéndole que todo se va a hacer justicia y que todo está bien y que todo está en orden y que todo se va a aclarar a su debido momento. ¿Qué es la voluntad de Fede? ¿Qué es la voluntad de Fede? ¿Sabes qué? Estar hablando de cosas donde ahorita no tengo ni siquiera un documento y estar hablando detrás de alguien que no se encuentra para mí no es correcto. Para mí no está bien, no está bien hablar de alguien que ya no está porque entonces ahorita empiezan a hablar y decir cosas cuando él ya no está. ¿Han leído todos ustedes su libro? Y espero algún día poder volver a ver su libro. De verdad, hagan ustedes su trabajo, lean su libro, escuchen la versión de Fer. Escúchenlo a él, ahí está su voz. ¿Llegar a una conciliación, Ana? En mi madre, tengo hermanos, tengo familia. Se han puesto a pensar en todo eso. Eso no es cierto. No es cierto. Eso no es verdad. Y tampoco voy a sacar mi teléfono para enseñarles todos los mensajes porque se me hace una forma baja de estar haciendo las cosas. A ver, una cosa es desalojar y otra cosa es llegar a acuerdos. Entonces, yo no estoy entendiendo, ¿es llegar a un acuerdo o es el desalojo? Yo también tengo derechos. Yo no tengo por qué pagar una renta cuando yo estaba viviendo ahí con mis hijos. Yo no llegué y llegué y aterricé, como cualquier otra persona. No les puedo decir más porque son temas legales y no quiero decir algo que al rato vaya a decir una cosa. Exactamente. Y vaya a ser contraproducente tanto para mí como mi hija. Pero ustedes no saben todo lo que hemos pasado en cuestión de agresiones, en cuestión externa. Yo una niña de tres años que no se lo me dice. Yo amo a esta mujer. Porque me dio un hijo hermoso, bello, con valores. Y yo la amo porque ella lo cuidó todo el tiempo. O sea, sé del amor que se sentía por ella. Y estoy orgullosa de ese amor que se tenía. Es lo más bajo que la gente ha podido decir y que han podido replicar. Porque tanto es responsable como el que lo dijo, como el que lo replicó. La niego rotundamente. ¿Cómo crees? O sea, ¿en qué momento? Entonces, ¿cómo para qué? Per organizó la boda, porque fue el que la organizó. Ni siquiera fui yo lo único que le pedí. Dame chance de escoger el vestido. Sí. O sea, la gente abre juicios, pero no conocen a Ana, no conocen a Ingrid. Yo las conozco a las dos. Y conozco a todos los involucrados en este proceso de prensa y demás. Yo lo único que les pido es que, como muy buenos periodistas, que seguro son, investiguen. Investiguen la información y para que sea verdadera y fidedigna. Un copy-paste es obsoleto. O sea, no sé. Ustedes pueden. Ustedes pueden investigar y pueden sacar a la luz la verdad. O sea, sé que lo morboso da más likes. Pero la verdad da crecimiento profesional y satisfacción personal de haber hecho el trabajo. No conozco las declaraciones de Ingrid. Le vuelvo a decir, no como de esto. No leo, no estoy aparte. Por ahí alguna amiga me dice, ¿escuchaste? No, no escuché porque no me interesa.